¡Suscríbete al canal! Tema variado Técnicamente Es padrísima lo que dijimos Técnicamente vale la pena verlo en 3D Y en cine Que la historia está horrible Yo digo que ha tenido mucha publicidad Pero bueno, fuera de todo eso Y si le hicieron publicidad o no, si es buena o mala O no sabemos qué Vamos a hablar sobre la entrevista que le hicieron A Alfonso Cuarón Y sobre la pregunta que le lanzó uno de los reporteros El cual le preguntó Sobre cuáles habían sido las dificultades técnicas Para grabar en el espacio No mames A lo cual Bueno, pues Alfonso Cuarón se quedó con una cara De no mames, ¿es en serio? Y continuó con la broma diciendo que Sí, estuve 3 meses en la estación especial Sí Estuve cabrón Porque me mareé un poco en los entrenamientos Pero después yo no me mareé Y George Clooney ya está ¿Cómo se llama? Sandra Bullo Sandra Bullo Que estuvieron vomitando todo el tiempo No mames, cabrón No mames, güey Seguro dijo Bueno Lo más complicado de todo fue Mantenerme sentado en mi Seguida de director, güey Yo creo que lo más complicado de todo fue ir al baño Sí, güey ¿De dónde salió este reportero? No sé, güey Es una entrevista Yo no sé si Yo creo que de Tetolandia Cabrón O sea, tal cual Fue una pregunta muy O sea, ¿cuáles fueron las dificultades? Fue muy serio Formal Formal Se tardó como 5 años en dar la pregunta Esa es la magia del cine Sí Hasta él se la creyó O sea, entonces está tan buena la película Que hasta el reportero se la creyó Que se salió en el espacio Imagínate Pero qué seriedad y formalidad Al preguntarle ¿Cuáles fueron las dificultades técnicas? Y bueno, yo creo que humanas Para grabar en el espacio Imagínate Ese güey La gente está cagando de risa Porque aparte de piche En su trabajo Y aparte de piche Cuarón Gandaya Así broma No sé de él también, güey Porque le contestó así No más Pues es que a lo mejor Cuarón dijo también Ah, es broma, güey Sí Sí Imagínate El güey así Se siente y dice Ver a la cague Y tú me vas a decir Que es un pendejo No ríes a él O sea, imagínate Pero sí había risas, ¿no? En la entrevista Claro Sí Si hubieras aguantado, güey Imagínate En el medio Ese cabrón Está marcado por todo Su pinche vida, güey A menos de que Van a decir Ya ven el pendejo del espacio O sea, pero aparte Imagínate En el momento Hombre, es que pinche pregunta Voy a hacer Pinche huevo La voy a dar Estructura Nadie se le ocurrió esto Pendejo La trae en diapositiva Empresa Sí, sí Ya traía cálculos Yo creo que el pendejo Con esto Pulitzer Pulitzer Cagada de huevos Ah, bueno Ya me dieron el trojo Entre mis novelas A huevo Sí, no Sí, huele Sí Exacto No, no solamente De notas, güey Después de esa pregunta Sí Imagínate Imagínate De fotos en el espacio Imagínate ese cabrón, güey Marcado toda su pinche vida, güey Está como el otro reportero Este va a Azteca Que se fue a un Iba a medir la profundidad De un charco Y se fue completo Neta, güey No, güey Escríbelo Escríbelo Había De hecho aquí en la Ciudad de México Había caído una lluvia torrencial Y había un charco Entonces era un reportero De esos de motocicleta Y no, pues miren Sí, hay muchos charcos por aquí Como este Que está aquí Pero hubo un charco Al lado de un poste Y se quiso meter Para ver la profundidad Del charco Y se fue completo, güey Pero era en vivo, güey Entonces el güey así De como este Y ya cuando sale Sale del charco Narrando Era Uno de los reporteros No más, güey Estaba meado de risa, güey De los del noticiero, güey Y la compañera La co-conductora Así de Oye, no te rías No es de risa Pero imagínate Imagínate a este reportero Así de Bueno, ¿y cómo? ¿Cuáles fueron las dificultades De grabar en el espacio? No mames, imbécil Imagínate su jefe Cómo se lo No, así No, no No, no Está jodido de por vida, güey De por vida De por vida, güey Llegó a su trabajo Poca madre No mames Ese cabrón fue No, no mames, cabrón Oye, güey Vete a cubrir este Ahí que mataron Los perros en Estapalapa, güey Pero llévate tu casco espacial, güey No, es que imagínate El güey con Es como Se van a estar Y es como ¿Cuáles son las dificultades De haber grabado En el futuro, güey? En el futuro O en el fondo del mar En el fondo del mar Con Titanic Ahí O en otro planeta Con seres azules Son los pitufos, ¿no? Sí, claro Fue difícil Este Grabar avatar No, yo creo que Que se siente estar en Tatooine Oye, ¿te costó trabajo Encontrar a los pitufos Para hacer que actuaran En la película? O Dígame Este Yoda habla así O solamente es su actuación Mándenos su mejor pregunta No, no mames Es que Ahorita me acordé En la carrera de comunicación Cada espécimen Había uno en especial Había uno en especial Que no voy a decir nombres De repente Estábamos así En clase de radio Todos Y había una pregunta No sé Sí, sí Yo tengo una pregunta ¿Cuánto dura la hora nacional? No mames Oh, güey Entonces Eso es lo que acabas de preguntar Sí Oye, oye Yo tengo una pregunta ¿Cuánto dura la hora del bucanero? A veces dura un poquito más De la hora honesta Pero dura la hora exacta Ah, casiosa, eh Sí, ¿cuánto dura la hora exacta? Y esta misma persona Tuvo una mejor todavía Para terminar Preguntas estúpidas En momentos Inoportunos O sea, dijo Me voy a reivindicar Y En clase de historia Universal Segunda guerra mundial No sé qué Que Hitler Va a atacar aquí Francia Sí, sí, sí Claro, ¿no? Ulises no le va a dar la mano Claro Que hasta Le gustaba salir con las actrices Ah, sí, sí La misma persona Sí, actrices, ¿no? Como Como Marilyn Monroe No mames Hitler, Marilyn Monroe Sí No mames, güey Si es para matar Mátalo, güey Mátalo, güey No mames, güey La risa Yo creo que esa risa Toda la persigue en las noches Entonces, esta persona Así fue Por lo mismo ¿Es la misma? No, no Porque es mujer y este Yo era machista Son los mismos inicios Son los mismos, sí O sea Para que no la recordamos Yo era el mismo güey, ¿eh? O sea, el mismo güey Sí, yo que hizo una pregunta También en la escuela Se cabrón, yo creo Sí Seguro Pero bueno ¿Por qué nos amenazamos estas preguntas? Para amenazar este viaje lunar Vamos a ponerla La canción de Fly Me to the Moon De Frank Sinatra